...especiales, aunque se sepan en los centros virtuales, viven la cojina y sus tonalidades. Ay, si tú no te has cambiado, pues déjame decirte que ya puedes salir del potencial y descogniste. Tenemos derechos y como no lo creíste, eres tú quien lo decide y tú ya lo decidiste. Ya tú lo hiciste, lo gozaste, lo viviste, y estás muy feliz de lo que tú misma escogiste. Nadie a tener cojiste, nunca tenía que irte, eres una gran persona y a mí también no hay cojiste. Es para demostrar, escondidos amores, ya basta de callar, ya basta de colores, viven la cojina y con todos sus colores, somos más semillas y serán más flores. Queen, San King, San Pico, Limpi, Queen, poderosas, todas somos poderosas, vaca, toro y la mariposa, poderosas, todas somos poderosas, intersexuales, dioses y diosas, poderosas, todas somos poderosas, poderosas, todos merecemos esta vida preciosa, poderosas, todas somos poderosas, hasta aquí la gente rara celebrando y acepte, representando, invisible como usted. Esto es cuida, aquí mismo, que no para, es nuestro orgullo en tu cara. Mientras más mentiras dieron, más venta, nosotras dimos, que serio nos criticaron, nosotros nos aplaudimos, lo que teníamos que hacer, muy bien, siempre lo hicimos, y aquí seguimos, presente y feliz, felicísimo. Esto que empezó debajo de la mesa, dice que el pecado México te confiesa, tanto que te gusta, tanto de pereza, que sale de explosión hasta Santa Teresa, así que hay que proteja mi boda, burguesa, quien nos tire piedras caerá en su cabeza, pa' afuera ese odio, pa' afuera maleza, pa' amarnos con antesalud y crudeza. Queen, San King, San Pico, Limpi, Queen, poderosas, todas somos poderosas, Las vacas, toros y las mariposas Todas somos poderosas Intensuales, dioses y diosas Poderosas, todas somos poderosas Todos merecemos esta vida preciosa Poderosas, todas somos poderosas Oye, como nos critican, nos consideran veneno Pero aquí seguimos siempre dotando de amor supremo ¿Es que somos tan potentes? Hay que no temen, pero no van a evitar que nuestras palabras suenen Lo digo frente a juez y frente al policía No somos minoría, no somos minoría LGTB, tu gente y la mía No somos minoría, no somos minoría Yo soy Lidia por el mundo entero Aunque tengo no tenga dinero No voy a salir ni me callo, ni espero Ya tuve siempre el papel que yo quiero Son pintores de periódico Desemascarando nuestros mitos Construyendo nuestro propio rito Ya me pueden llamar papi no quito Quinsa, quinsa, people in between Poderosas, todas somos poderosas Vaca, toro y la mariposa Poderosas, todas somos poderosas Intersexual, leiosa y viviosa Poderosas, todas somos poderosas Todos merecemos esta vida preciosa Poderosas, todas somos poderosas Óyeme Raulito, si a ti te gustan poses Todo el mundo va a salir del closet Si a ella le gusta a ella y a ella le gusta el closet Vamos, todo el mundo va a salir del closet Ya puedes acudirte de esa falsa pose Todo el mundo va a salir del closet Siempre que se pide, deja tu cuerpo y voces Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos Queens, aquí, las people in between Poderosas, todas somos poderosas Vaca, toro y la mariposa Poderosas, todas somos poderosas Intersexual, leiosa y viviosa Poderosas, todas somos poderosas Esta vida preciosa Poderosas, todas somos poderosas H.G.X. Poderosas Crudas, poderosas Cumbia, cumbia poderosa Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia people in the house Cumbia, cumbia, cumbia Vaca, 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 vaca. Una cumbia vamos a bailar. ¡Oh, chumpasa, vaca! ¡Oh, chumpasa, vaca! ¡Oh, chumpasa, vaca! Una cumbia vamos a bailar. ¡Ay, por la que me hace amar con la diosa de mi pasión! ¡Oh, chumpasa, vaca! ¡Eh, eh, tú! ¡Mira, mira! ¡Vamos a qué! ¡Echa pa' acá a mover el esqueletón! ¡Echa pa' acá a tiempo con su neto. ¡Cobrazo, replio, a toda la ganza! ¡Te quedo adentro de divino dos. Las emociones, una en naciones. ¡Cumbias las canciones, con muchas razones! ¡Pasar boîte! ¡Hasta de aquí, bailando así! ¡Quién, y qué, y qué, y qué! Una, 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 una... ¡Uy, por la que me hace amar con la diosa de mi pasión! ¡Oh, chumpasa, vaca! Una cumbia vamos a bailar con la que me hace amar con la de mis pasiones, Con chupasado en vaca Una cumbia vamos a bailar Ay, con la que me hacen amar Con la diosa de mis pasiones Con chupasado en vaca En vaca, en vaca, en vaca, en vaca, en vaca Una cumbia vamos a bailar Ven, con la diosa de mis pasiones Con chupasado en vaca Una cumbia vamos a bailar Con la que me hacen amar Con la diosa de mis pasiones Con chupasado en vaca Ven, ven, ven Ven pa' acá, belleza, con todo tu amor Ven a despojarnos de cada dolor De que tu remedio es superior al doctor Venga, se me frena, será mucho mejor Venga, bendiciones, que fríenme el calor Venga, ponérles ahí que a mi motor Ven pa' que se acabe tu oído el horror Pa' que este mundo sepa qué cosa es Salvador Que la gente escap đây Thank you Ocho Ven, What you're gonna isat're love T'amogua Vamos allá This is going to be dedicated to our rights Queer people, women Solar Whose powers Our bodies Whose rights Are bodies Our rights Whose choice ¡Aucho! Ni partido, ni marido Ni amo, ni estado Ni partido, ni marido Ni amo, ni estado Ni partido, ni marido Ya tú lo sabes ¡Vamos! Solo te desesperes Que en este juego se empere Ganamos las mujeres Ya tú lo sabes hacer Solo te desesperes Que mi club es arena Que la gente quiere Si en la familia no somos solos Pa' venir a morir, pa' seguir Que no corren, no pa' llenar No, aquí vamos la tienda No, aquí vamos la tienda Ni arrastrando las fritas ¡Oye tú! En esta vida tenemos otra importancia Nuestra mujer defenderemos Olegancia, facultad y conocemos La discriminación Somos transubientes Somos colombianos Pero además somos mujeres Necesitamos amor Conocemos el sudor Disfrutamos nuestro amor Tenemos tan buen sabor No somos riki ni chiki ni riki Criatura diferente es pa' tu sí No somos miki ni chiki ni rikki Criatura diferente es pa' tu sí Afrolatinoamericana y caribeña Un orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña, afro latinoamericana y caribeña My body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío La cruz sabe hacer, son los que desesperen, y en el cuerpo siempre ganamos las mujeres La cruz sabe hacer, son los que desesperen, y en mi cruz sabe ver la que la gente quiere El niño con la bebé porque tuvimos grandes hazañas, mujeres del resto de arte y de baña Llega de los niños de la canchina, todas chamadas, cintia que mala Luchando por tu fe o dañada porque tenga comida en tu mesa, sol y tu cama La cruz sabe hacer, son los que desesperen, y en el cuerpo siempre ganamos las mujeres Afro latinoamericana y caribeña, un orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña Afro latinoamericana y caribeña, un orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña Afro latinoamericana y caribeña, un orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío APA, amen, APAads, amen, EP, Probability anybody put your hands, sacamos hornet Everybody put your hands, sacamos azt추� кому, hey We're our queer right, we're our women right Yeahhhhhhhhhhhh Gracias por mucho, gracias por mucho El Sider Festival por ayudarnos Gracias por mucho ATX por ayudarnos Gracias por mucho Nosotros somos la gente por resistir en esta sociedad Así que estamos aquí representando nuestras vidas, nuestras vidas Y la vida matters Ah, no, no, no Y ya So, no, no, no Es hora de ir en el party, ¿verdad? Quienes la última Si quieres más Y estarán en el mesa conmigo, comprando CDs En español, en Cuba cuando quieres otra una como un encor El señor, él dice ¡Otra, otra, otra, otra! Pero todavía, todavía. ¡No, no fue! ¡No, no fue! Here you see, this is how we do your ownとか 分離 meaning You're ready for the revolution We need to be ready for the revolution We need to be ready for the revolution We need to be ready for the revolution Take care my body, it's my contribution Don't pretend to be sad Don't pretend to be mad Don't pretend to be bad A mi pensar hay que buscar, tienes que buscar pa' aquí y si no encuentras aquí a buscar Si no tienes un doctorado, tienes un pedigree, tú tenes tus dos, una gracia, un matiz Pa' con tu simple, pa' con Dios se fija, postre en every day pa' no caer Pa' con la ley, de destino aquel que quiera romper el cense Y si es otra ley, roja como mames, ni dinero culinaria, noche baja de curujer La vida es un riesgo y es cumplir la historia, si ya estamos guías, déjame cuenta la no Aunque me digan historia, tenemos historia No tenemos claro, pero sí victoria, es una elección súper confinadoria En esta sociedad la contradicción A mi rebota, dale, rebota, siente como lo rey, con la vela de la chocada De bota, dale, rebota, mueve tu ese cuerpo como si fuera pelota De bota, dale, rebota, siente como lo rey, con la vela de la chocada De bota, dale, rebota, mueve tu ese cuerpo como si fuera pelota De bota, dale, rebota, siente como lo rey, con la vela de la chocada De bota, dale, rebota, mueve tu ese cuerpo como si fuera pelota De bota, dale, rebota, siente como lo rey, con la vela de la chocada De bota, dale, rebota, mueve tu ese cuerpo como si fuera pelota De bota, dale, rebota, mueve tu ese cuerpo como si fuera pelota Del rey, con la vela de la chocada De bota, com la vela del sol De bota, mueve tu ese cuerpo como si fuera pelota Luba! Fai ¿Estores? Luba, com Herausforder! Hecha el que stin el positioned Ok, esto va a ser fuego Fuego en español y en inglés Candela Todos van a ver con eso Candela Candela Ahora están listos ¡Vamos! ¡Vamos! También me quema una realidad muy dura Somos pocas las que como roca Continuamos en la resistencia Defendiendo derechos Educando a la audiencia Escucha audiencia Existe la diversidad Como existe la delgadez Existe la obesidad Como existen los claros Existe la oscuridad Como existe lo masculino Existe la femenidad Y como existe el spray Existimos queers ¡Libertad! Candela Papá, tía, mujerita Haciendo escuelas Candela Removiendo tu techo Y tu suela ¡Vamos! Candela Le guste o le duela Quien le duela ¡Candela! ¡Rudas! La primera Candela ¡Candela! Removiendo tu techo Y tu suela ¡Candela! Le guste o le duela Quien le duela ¡Candela! ¡Rudas! La primera ¡Candela! Llegó la joven La negrona La bengona La farapona Verrenando tu neumbrona La que te alumbre De las catacumbas El pecerro Desenfunda Un día Como llego Tu cuerpo es brutal Sube la temperatura Cuando me pongo a rimar Te provoco Mi casa No lo puede soportar Vengo rompiendo El quemo Contra la transa moral Me gano Danificado El tipo letal Yo Por lo menos Papá Le vendo El micro Del polo Te sobo Con todo Tu modo caliente Te da Que impotente Eres mi Insinidad Presente ¿Viste? Te va a ser la reina Te voy a ir a falla Y hace un poco de gran Incluso La batalla Se embandonamos allá ¡Eso es Candela! ¡Eso es Palla! 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 ¡Candela! La bengona La bengona La bengona La bengona La bengona Le moviendo Tu techo Y tu sugera ¡Candela! Te pute Ole duela Quien te duela ¡Candela! Crudas La primera Candela La bengona La bengona La bengona La bengona La bengona Le moviendo Tu techo Y tu sugera ¡Candela! Le buque Ole duela Quien te duela ¡Candela! Crudas La primera Human Spanish P'a Bajo ¡Candela! 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 La socle Carman Crudacuenzi Carrubas ¡Candela! K.R.U. B.A.S K.R.U. B.A.S K.R.U. B.A.S Ola en Paraguay Sa y Olivia Bernes Dicen ¡Ey! ¡Ey! ¡Candela! I want you ATX, I want you ATX, I want you You like me, I like you Thank you everybody!